Me gustan este tipo de proyectos, como dice Estela, jugando con la verticalidad, llegando hasta 2 metros 52 de altura, suplementando nuestras torres de 2,04 con altillos en la parte superior de 42 centímetros. Y esto, claro, en la construcción de la torre de horno y microondas nos da ventaja. ¿Por qué? Porque hacemos tres piezas, tres bloques. Zona inferior, lo hemos dicho yo creo que en casi todos los programas con nuestros cajones interiores. Fácil de tener, bien ordenada toda tu despensa cuando necesitas o vienes de la compra, organizas, cierras y es todo accesible muy cómodamente. Hemos dejado el horno de 60 con la ventilación y rejillas en el microondas y también hemos incorporado el calinta platos de Siemens a juego con la composición de electrodomésticos. Lo he contado muchas veces, pero te doy un pequeño avance. ¿Qué es el calinta platos? Como su propio nombre indica, te sirve para tener los platos calientes cuando terminas una elaboración. Por ejemplo, una carne o un pescado para que no se enfríe mientras lo comes. Pero también te sirve si terminas primero alguna de las elaboraciones cocinando, lo dejas aquí dentro y queda siempre la temperatura perfecta para cuando termines de hacer el resto de la comida o de la cena. Pero te cierra tres partes. Zona inferior, zona intermedia, en la que todavía nos queda un estante regulable en altura para poder seguir almacenando nuestros productos fácilmente. Y nos queda el propiamente dicho el altillo de la zona superior donde podemos guardar esas bandejas o esas piezas que no se utilicen todos los días. ¿Cómo terminar esta composición de torres? Hemos visto esta solución de muchas formas dentro del canal, aquí en todos los programas que puedes ver cada semana. Pero esta solución que a mí me gusta mucho. Continuar con este negro, seda, antigüellas que permíteme, dame un instante para que lo toque como a me gusta. Es que tiene un tacto, fíjate. Y es que además no deja marca, no deja huella. Me encanta el tacto que tienen estos frentes. Pero a lo que iba, que me despisto. Abre la puerta y aquí podríamos colocar también una persiana. Pero teniendo espacio, no teniendo cerca ni el grifo, ni el dosificador, ningún accesorio de persiana, no teniendo ningún obstáculo, podemos permitirnos colocar esta puerta de 60 centímetros, un metro quince de altura, todo bien ordenado. Y eso sí, muy importante, igual que los escoberos, siempre aconsejamos dejar unas tomas de corriente en el interior, en este tipo de módulos, también dos tomas de corriente por si necesitamos conectar algún tipo de pequeño electrodoméstico del día a día y cuando cerramos queda así de bonito. Fíjate qué zona más completa en esta pared de torres, utilizando por un lado hornos microondas, dejando el desayunador en el centro y toda la zona de frío, al final de esta zona de torres.